¡Mana adelante! ¡Aquí te queráis! ¡Otra! ¡A arriba! ¡De nuevo! ¡Puede al por lado! ¡A otra! ¡Puede al chavo! ¡A la frente otra vez! ¡De adelante! ¡De nuevo otra vez! ¡De al otro lado! ¡De adelante! ¡De nuevo! ¿Ya ves que se va a hacer esto? ¡A ver si se va a hacer esto! ¡Aquí te va a hacer esto! ¡Aquí te va a hacer esto! ¡Aquí te va a hacer esto! ¡Seguro! ¡A ver si se va a hacer esto! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, y... ¡Aquí te va a hacer esto! ¡Aquí te va a hacer esto! ¡Aquí te va a hacer esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!